bienvenidos a nuestro canal de million dollar cinema studio donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español para tu disfrute y entretenimiento y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, teniente. Puede ser una emboscada. No lo creo, está solo. ¿Quiere ayuda? Le hice una pregunta. Conteste. Baje. Mis sinceras condolencias, milady. ... ¡Gracias! 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 Busco a Ramona. Soy John Smith. Me envía Tony Fernández. ¡Desmonta! ¿Cómo dices que te llamas? John Smith. Me envía Tony Fernández de Santa Fe. ¿Qué quieres? Dormir y provisiones. Está bien. Entra. ¿Pasaste por víbora caliente? ¡Hot snake! Yo no hablo palabras de gringos. Víbora caliente es peligroso. Bueno. Quiero dormir. No tengas miedo. Aquí no te pasará nada. Allí duermes. ¿A dónde va? Tu caballo. Tu caballo también tiene que comer. Y dormir. ¿Qué haces? Preguntar. 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 A las que no mienten. Y todos lo saben. Preguntar. Es suficiente para algunos días. Preguntar. Programas de Rusia. Preguntar, por favor. ¡Preguntar! 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 Pero Jenkins, tranquilo. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Le digo una cosa, Capitán. Si Jenkins llega al condado de Hatsnake, no saldrá de aquí con vida. Lo dice usted muy seguro, Sheriff. Tengo mis razones. Y al hombre. Pues más vale que así sea. De lo contrario, tendrá usted que ir a buscarlo. Por supuesto, Capitán. Recuerde, Sheriff. Es el ejército quien busca a Jenkins. Vivo o muerto. Antes de un mes. Se la pusieron difícil, Sheriff. Se la pusieron difícil, Sheriff. Emiliano. Emiliano. ¡Lárgate! 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 ¡Gracias! ¡Lárgate! 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 ¡Vamos, Largo! ¡Váyanse a sus casas! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Mil dólares por Larry Gaynor. Bien ganado, Semiliano. ¿Qué hizo? Violó y mató a la viuda de un oficial. También robó la paga de un escuadrón de caballería. Es el ejército quien lo busca. ¿El ejército? Tienes que ayudarme, Miliano. Es un hombre peligroso, pero son cinco mil dólares de recompensa. ¿Fue aquí en Hot Snake? No, no se atrevería. Todos conocen tu fama, pero fue dentro de los límites del condado. Irás por Jenkins. Sabemos que cruzó cerca de aquí. Tengo un mes, Emiliano. A su tiempo. Todo a su tiempo, sheriff. Ahora voy con Ramona. Toma, te hará bien. Lo necesitas En nombre de la tierra que después de muertos nos protege para siempre De los cuatro elementos que rigen los cuatro puntos cardinales Invoco a los espíritus del bien y del mal En busca de la sabiduría ¿Qué pasa? Alguien busca tu muerte con insistencia Es un hombre rubio con mucho poder ¿Jenkins? No Es alguien que ha respirado muy cerca de ti Alguien que ha respirado muy cerca de mí ¿Estás segura? Las cartas no mienten ¿Qué sucede? ¿Hay algo más que no quieres decirme? Dímelo No sé No sé Es algo que no entiendo Pero cuídate de un día con dos noches ¿Un día con dos noches? No comprendo Así está escrito Ahora vete Ella te está esperando ¿Cuánto tiempo te espera Emiliano? ¿Cuánto tiempo te espera Emiliano? Un día con dos noches Un día con dos noches ¿Qué dices? Olvídalo Olvídalo ¿Cuánto tiempo te espera Emiliano? 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 ¿Qué pasó? Ya le avisé dos veces, pero ya conoces a Emiliano. Yo creo que salga hoy, ni mañana ni pasado. Llevan ya una semana encerrados. No sé, pero a veces pienso que Emiliano no se atreverá con Jenkins. No es eso, Sherry. Ya sabes que cuando se encierra con Eva, no le importa nada. ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira quién viene allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Usted es por allá! ¡Tú por acá! ¡Yo voy a la cantina! ¡Mira! ¿Te quieres morir antes de tiempo? Perdona, pero es que algo importante está pasando. Acaba de llegar... ¿Jenkins? ¿Quién? ¡Miranda! Lárgate. Es alguien que ha respirado muy cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás lejos de Santa Fe, Miranda? Sí, Emiliano. Necesito hablar contigo. ¿Qué haces en Hot Snake? ¿Se trata de Jenkins? Sí. Tengo que encontrarlo. Es grande la recompensa. Lo es. Solo que Jenkins está en mi territorio. Eso creo. Pero no me interesa el dinero. Son cinco mil dólares. Nunca te he pedido un favor, Emiliano. Ahora lo hago. Te escucho. Jenkins me traicionó. Tú sabes. Es su vida... ...o la mía. Comprendo. He tenido mala suerte. Lo he buscado más de un mes. ¿Supiste lo del robo y la viuda? Sí. Por eso estoy aquí. Nadie me informa. La mala suerte me persigue. ¿Eres creyente? ¿Creyente? ¿De ir a la iglesia y...? No. De las fuerzas ocultas. De la magia que nos rodea. De los buenos y malos espíritus que rigen nuestras vidas. De lo que no comprendemos. Quiere decir que crees en brujerías... ...en todas esas cosas de los indios. Tú y yo llevamos sangre india. Sí, claro. Nunca lo he negado. Nada podrás hacer si no te quitas la mala suerte. Ve con Ramona. Ella te ayudará. Lo sabe todo. Ramona. Oh, gran señor. Espíritu del fuego. Centro mismo del universo. Dame tu arco y tu flecha para destruir... ...los malos espíritus. Rodean a Miranda. ¡Vamos! ¡Vamos! Perteneció a Jenkins. Ella te guiará por cualquier camino donde él se encuentre. Pero no debes ir ahora. Debes esperar. Debo hacerlo. No puedo esperar. No es propicio. Es luna llena. Aquí está la muerte. ¿A qué tan bien? No me gusta el tal Miranda. Bueno, todos son iguales. ¿Todos? ¿Lo dices tan bien por Emiliano? No lo quieres, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para llorar mañana su muerte? No, María. Eso ya me pasó antes. Entonces, ¿por qué vives con él? Me gusta. Me compra todo lo que quiero. Pero estoy harta. Quisiera algún día poder largarme de aquí. No, María. No, María. No, María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo siempre estoy solo. ¡Vamos! Nunca hubo traiciones, Miranda. Es que eres muy lento en todo. ¿Dónde tienes el corazón? ¿Aquí? ¿Aquí? No, lo tienes aquí. ¡Jacinto! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Qué es esto? 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 ¡Condemonio! ¡Condemonio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? Matarte. ¿Eres la ley? ¿Casa recompensas? Digamos ¿Me vas a disparar por la espalda? Vuélvete ¿Casa recompensas? 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 Permitan descanso a su espíritu y que el poder de Yankee se vierta sobre mi poder o ¡Casa recompensas? ¡Casa Battería! ¡Coyote! ¡Coyote, quieto! ¡Coyote! 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 Creo que se enojó. 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 Ayúdame. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde vas a acostarte, Emiliano? ¡Entra! Llevas muchos días tomando ¿Algo más? Nada más Gracias Recuéstate Por favor, Emiliano Imbécil Con las armas no se juega, muchachito Tú solo eres el mozo aquí No lo olvides Tu propina Cógelo Cógelo, mocito Cógelo, mocito Cógelo, mocito Cógelo, mocito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Luna, no me abandones. Enviaré tu luz y tu poder. Enviaré tu luz. Enviaré tu luz. Escúchame tu luz. Escúchame tu luz. Escúchame tu luz. ¿Qué? 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 ¡Maldito sea! ¡Te sacaré del mismo infierno! ¡Yekis! ¡Yekis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero cuídate de un día con dos noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cógelo! ¡Suscríbete! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por piedad! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por piedad! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por piedad! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Por piedad! ¡Mátame! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.